tomado del libro de las revelaciones de santa brígida vamos a ver qué dice él acerca de la acción del demonio en el mundo le dice jesús a santa brígida el poder del demonio sobre la humanidad ha aumentado por su intención de permanecer en el pecado y por su deleite en él con el resultado de que ni las palabras amables ni las duras amenazas o el miedo al infierno lo pueden recuperar y también en justicia porque en tanto que él ha tenido una constante intención de pecar aún si no lo ha puesto en práctica merece ser enviado al demonio por toda la eternidad el mínimo pecado es suficiente para condenar a quien se deleite en él y no se arrepienta o sea solo el deseo de pecar la intención de pecar miren primero la persona es seducida por los pecados verdad por el demonio pero la persona en ese momento de tentación hablado por varios santos es que usted decide si hacer sacrificios para evitar la tentación o caer en ella que en el momento en que usted tiene la intención de pecar por eso jesucristo le dice ya es un una persona candidato al infierno y le dice jesús a santa brígida te mostraré a estas almas que el demonio atormentó el cuerpo de uno de ellos pero no llegó a entrar en su alma en sombre se su conciencia me dan mediante sus maquinaciones pero no pudo entrar en su alma ni adquirir poder sobre él tú puedes preguntar acaso no es la conciencia lo mismo que el alma no está en él en el alma cuando está en la conciencia por supuesto que no el cuerpo posee dos ojos para ver pero aún perdiendo el poder de la vista y del cuerpo puede mantenerse sano pasa igual con el alma aunque el intelecto y la conciencia a veces se turban con la confusión por medio de la penitencia aún así el alma no siempre queda dañada de manera que incurre en la culpa entonces el demonio dominó la conciencia de un hombre pero no su alma esto está muy interesante también le muestra a otro hombre cuyo cuerpo y alma están completamente sujetos al demonio esta es la parte que yo quiero que ustedes entiendan a menos que lo coaccione con el poder de la gracia de jesús y su gracia especial nunca podrá ser expulsado ni salir de él el demonio sale de algunas personas por propia voluntad y disposición pero de otros tan solo sale resistiéndose y bajo coacción pero evidentemente que como la gente niega la existencia del demonio como va a luchar contra él aunque entra en algunas personas bien debido al pecado de sus padres o de algún oculto de signo de dios escucharon esto por el pecado de sus padres entran los pecados a los hijos no simplemente porque la persona tenga por el ejemplo sino que las cadenas intergeneracionales influyen bastante y me da mucha pena escuchar madres que dicen ay yo voy a misa pero si mi hijo no quiere ir yo no lo llevo usted está inhibiendo a su hijo del cielo usted está apartando a su hijo de la salvación eterna porque la misa es el cielo en la tierra y su hijo usted va a dar cuentas de su educación no de lo que él hace en toda su vida de la educación que usted le dio por eso los padres deben cumplir con una educación santa con los sacramentos y especialmente con el amor a jesús en otros entra en el demonio por su infidelidad y por el pecado de otro pero esta parte a mí me ha llamado mucho la atención dice el demonio entra en algunos niños en los que carecen de inteligencia y carecen de inteligencia porque los padres no le han hecho unas este no se lo han entregado al espíritu santo para que el espíritu santo le limpia el alma le limpia la mente y que esa inteligencia te haga utilizada para la gloria del señor de estos dos últimos que hemos hablado el demonio sale voluntariamente cuando es expedido por personas que conocen conjuros o exorcismos siempre que no lo hagan por vanagloria por vanagloria porque algunas personas quieren que los conozcan o sea predican para que los conozcan viven hablando de ellos y quieren que los prodigios las personas se lo atañen a ellos y no lo hacen para la gloria de dios o por algún tipo de beneficio temporal por pues el demonio tiene poder para entrar en uno que lo expulsa o para volver de nuevo a la misma persona que lo ha que ha sido sacada si no hay amor de dios en ninguno de ellos nunca sale el cuerpo o el alma de los que posee completamente excepto mediante el poder de jesús cuando usted quiere entrar en un grupo de intercesión por los demás cuando usted quiere participar en un ministerio de liberación tenga en cuenta que absolutamente todo lo que usted hace debe ser para la gloria y honra del señor lamentablemente la gente no le no quiere entrar en estos grupos de oración y no quieren orar por la gente primero porque le tiene miedo al diablo cosa que también nos ha influido bastante hollywood porque hollywood que ponen todas las películas de terror que el diablo gana ahora mismo en netflix yo estoy viendo que el 95 por ciento de las series que tienen de ocultismo de magia de brujería de satanismo ponen siempre al demonio por encima del poder de jesucristo y lamentablemente la gente lamentablemente la gente seguía mucho de esto y por eso no tienen miedo al diablo pero señores si jesucristo venció la muerte si jesucristo hasta placo en el momento de su sacrificio la el mal en el mundo porque usted le va a temer como el vinagre cuando se mezcla con el vino dulce infecta la dulzura del vino y no se puede ser sacado de él igualmente el demonio no sale del alma de ninguno a quien posea excepto muy mediante el poder de jesús que es este vino sino el alma humana que fue más dulce para mí que ninguno otro ser creado y tan querida por mí que incluso dejé que mis fibras fueran cortadas le sigue diciendo jesucristo a santa brígida y mi cuerpo magullado hasta las costillas por su salvación antes que perderla acepté morir por ella esto vino este vino del que habla jesús fue conservado entre residuos igual que coloque el alma en un cuerpo donde fue custodiado por mi voluntad como en una urna sellada sin embargo el peor vinagre que se mezcló con este vino dulce se refiere al demonio cuya maldad es más agria y abominable para mí que el vinagre por mi poder dice jesús este vinagre será eliminado de la persona cuyo nombre te diré de manera que pueda yo revelar en mi merced y sabiduría a través de él pero mostraré mi juicio y mi justicia a través del hombre anterior el primer hombre fue un hombre noble soberbio y cantante quien acudió a jerusalén sin el permiso del papa y fue atacado por el demonio se habla también algo de este endemoniado en el libro 3 de las revelaciones y en el libro cuarto también de las revelaciones evidentemente de santa brígida el segundo endemoniado del cual yo les había hablado fue un monje cisterciense el demonio la tormento tanto que apenas podían sujetarlo entre cuatro hombres su lengua agrandada le parecía la de una vaca y los grilletes de sus manos fueron hechos pedazos de forma invisible este hombre fue salvado por las palabras del espíritu santo a través de santa brígida al cabo de un mes y dos días el tercer bueno habíamos hablado de estos dos endemoniados este y dice jesús no puedo el dueño de una casa sentarse donde quiera si el demonio posee mi corazón y mi lengua dice el monje como puedo hacer penitencia maldiciendo a los santos de dios murió esa misma noche sin los sacramentos y sin la confesión por apostasía estas son las advertencias del señor a la esposa en relación de la verdadera y falsa sabiduría sea la esposa santa brígida y sobre como los buenos ángeles asisten a los buenos aprendices mientras que los demonios asisten a los malos aprendices vamos a seguir hablando acerca de estos juicios particulares porque ustedes saben que yo quiero que ustedes este tomen conciencia acerca de que seremos juzgados en el amor pero en esta vida que el señor nos da la oportunidad de vivir tenemos tentaciones tenemos una lucha con el cuerpo tenemos una lucha con el mundo y con el demonio evidentemente el cuerpo usted siempre la va a pedir hedonismo es decir disfrutar de su cuerpo dormir mucho comer mucho tener la promiscuidad porque eso es eso es parte de nuestra carne el mundo te lo va a ofrecer especialmente los medios de comunicación que están tan infestados y lamentablemente los cristianos nos se nos ha dormido la conciencia primero porque vemos al demonio como como un ser abstracto y no nos damos cuenta de su acción y segundo porque queremos ensimismarnos en el pecado y no tenemos conciencia entonces vamos a pedirle en el día de hoy a santa brígida que interceda por nosotros con sus herencias espirituales que nosotros podamos ver en nuestra alma en que le hemos fallado al señor que podamos ver nuestras miserias para que empecemos a reparar nuestros pecados en el día de hoy y que en ese juicio particular que ella por favor también se encuentre con cada uno de nosotros y pueda ser abogada delante de nuestro juicio que el señor los bendiga los guarde le muestre su rostro y los salve